¡Bienvenida esta noche! ¿Cuánto le ha escrito de cumpleo esta noche? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Hay un flor del Espíritu Santo. Viste la Biblia, hermanos, que la presencia de Dios está cuando nosotros dejamos rubar al Espíritu Santo. Oiga, el adversario siempre pone un saco porque sabe la bendición que va a haber en la casa del Señor. Bueno, ve, ¿saben que nosotros venimos un poco tarde porque nos perdimos también? Ya, yo creo que ahí estábamos apareciendo hasta ahí por Tijuana con los hermanos. Pero ya, amigo Jesús, ahí nos ubicamos porque el enemigo no tiene parte de arte en nuestra vida. Y aquí les trupe que por el sonido está un poco mal porque ya la carrera venimos a ubicarnos como todos lo hacemos para el Señor. Les pido tu comprensión de hoy en día en nuestra casada evangelista en esta noche. ¿Amen? Las manos pasantes de la cárcel, nosotros vamos a cantar al Señor. Hay un canto muy viejito, yo sé quién se ve. Los padres dicen, levántame, pueblo, ya viene tu rey. ¿Amen? Agámen el Señor con todos los corazones. Y en vivo la bendición. Bien. Agáramoslo, Señor. Agáramoslo, 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 Agáramoslo. El viejo y la cruz es un duro grande Se va a afectar el encuentro y a mi que es tu bebé Para el viejo marco no me faltó Se va a afectar el encuentro y a mi que es tu bebé Se va a afectar el encuentro y a mi que es tu bebé Y el viejo y la cruz es un duro grande Se va a afectar el encuentro y a mi que es tu bebé La iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo Solo está esperado Ese día le creeré Cuando viento venga ¡Ay! ¡Ay! Y el viejo y la cruz es un duro grande Y el viejo y la cruz es un duro grande Y el viejo y la cruz es un duro grande Y el viejo y la cruz es un duro grande ¡Ay! Y el viejo y la cruz es un duro grande Y el viejo y la cruz es un duro grande Y el viejo y la cruz es un duro grande Y el viejo y la cruz es un duro grande Y el viejo y la cruz es un duro grande Y el viejo y la cruz es un duro grande Y el viejo y la cruz es un duro grande Tiene el poder para ayudar, todo lo que azútele, tiene el poder. Tiene el poder para pagar, tiene el poder para salvar, todo lo que azútele. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no